¿Qué onda gamers? Yo soy Bill Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 2 Se sigan todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y bien, pues ya una vez pasando lo que fue la hacienda eliminada, pues continuamos con la campaña Normalmente como debe de ser Ya que la hacienda eliminada fue parte de la campaña A ver, permítame Bien, creo que ya acabo el diálogo Les seguía diciendo chicos, pues ya acabamos de haber jugado el ser eliminada Como ustedes ya pudieron ver en el video que compartieron anteriormente de YouTube Ahora vamos a continuación con lo que sigue de la campaña Y vamos a ver que nos topamos No me acuerdo muy bien de que es lo que sigue Pero pues vamos a continuar, a ver que pedo Ya no me acuerdo muy bien Es de este lado Oh, mira un documento Ya me iba yo a escapar Ok, tenemos un nuevo documento Documento de carcelero locus Aquí ver, sabemos que los locus están tomando prisioneros Joder, lo sé muy bien Pero ahora estamos empezando a comprender sus rutinas Técnicas, procedimientos, etcétera Jack me acaba de enviar la información Así que no aún No he podido verlos en persona Pero un vistazo rápido me dice que es algo tipo de horario de carcelero Turnos del guardia o algo así Cole me está gritando para que prepare la excavadora de transporte Luego seguiré Bueno, si es que hay un luego No puedo creer que nuestro plan sea volver a la horrible hondonada Ya fue bastante difícil salir ahí Y ni te hablo de cómo apestaba el centauro por culpa de todos esos mugrientos supervivientes Tío, he limpiado con ozono el interior del tanque tres veces y sigue apestando Wow Bien Continuamos Qué dato tan Tan chistoso de ver A ver, dónde estamos Ok, vamos Dom No te me quedes ahí atrás Continuamos No se nos escape ni un documento o un cocktail Ok, a estas alturas ya ni me acuerdo si Si ya se nos ha escapado uno O todavía estamos bien, no sé Vienen esas estructuras Otra yendo detalladamente Wow Ya es otra cosa Verga, creo que regresamos del principio Pendejo Disculpen, es que como les digo Ya no me acuerdo de esta mamada A ver Creo que es de este lado No sé qué pedo Oh, qué mierda Creo que encontramos nuestra fortaleza, Locust Wow Nexus Grandísima ¿Y ahora dónde encontramos a la reina? Apuesto a que está en esa torre de en medio Es lo más parecido a un palacio ¿Y cuándo activamos el radio faro? Cuando estemos más abajo La caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido Tenemos que asegurarnos De que ninguna excavadora Aterrice en la emulsión Vayamos hacia el palacio Bien Muy bien Bueno, aquí ya se va a poner un poquito más pesado Ya vamos a empezar con La pinche balacera Y hay que acelerar esta mamada ya Me queda muy poco tiempo para que Esta campaña ya la pueda yo acabar Ay, wey Ya necesito acabarla Porque Me tracé en esta semana Que estoy enfermo Y espero ya Compensarlo subiendo más videos Quiero acabar hasta el gear El gear 4 Espero que me dé tiempo Estoy a una semana De que ya salga el gear 5 Para estar bien preparados A la hora de poder jugar la campaña Bien A la mierda ¿De dónde? Ah Pinche cabrón de mierda No hay A ver No hay Está mal Ah Ya te vi Ya te vi Ya te vi Lo va a pegar Ya está Que además falta uno, ¿no? ¿Qué tiene algo? ¡Ay, güey! ¿Qué estaba? No mames, cabrón Sigue ahí arriba Esto se acaba Vamos, vamos, vamos Hay que avanzar, hay que avanzar Yo no puedo quedar mucho tiempo acá A ver Vamos, Dom Interruptor Bien, vamos Directamente al interruptor A ver, ok, municiones Esta es la Voltog Uy, ya me acordé Abajo salen locos Me acordaba que antes ponía trampa Ahorita sí ya se me olvidó Pero antes ponía trampas abajo de granadas Y no nos ahorrábamos el estar luchando con ellos Pero Y además tengo una granada Así que no va a tener la fe Agua mierda, profe, mi bróder Ay, güey, guey, guey, guay, guay Corre, corre Corre, corre, wing Ah, que no se murió Voy a subirte a mi bróder Ven, ven, ven Bien Sé atense Vamos a quemar ahora Ya está Habían dos flamers Pues bien Nos llevamos la La flamers Las lanzallamas pues Pues bien Estos cabrón me cagan Son muy difíciles de Descenderlos No mames cabrón No mames cabrón No estás donde Parame Parame De la mierda cabrón No se que se me vaya a escapar Un documento Si puedo bajar Pero no No hay nada No hay nada Para dominar Zera Sigan luchando Hijos míos Su reina Está con ustedes Definitivamente es la reina Si Obvio A la madre Así lo derribe Muerto A ver A ver ¿Qué es esto? No me acuerdo ¿Qué es esta madre? A ver No hay nada acá Documentos Algo que quiero encontrar aquí No pues no hay nada Creo que esa es la Que abrió la puerta Güey ¿Qué pedo? ¿Por qué se entraba? Aquí está la entrada Bueno Hay dos entradas Hammerburs De repente apareció De este lado Dom No tenemos Porque no tenemos Mucho tiempo Hijo de su madre Cuidado Cuidado Rápido 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 No hay nada Acá atrás A ver Allá Está bajando La cubierta Hijo de la chingada Güey Tómala cabrón A ver Vamos a echarles Una granada A ver Qué buena granada No sé cuántos Me va a haber chingado ahí Hijo de su madre La gente De una A ver Aguanta este wey Ay wey Que verga Se derrumbó esa pared Muy bien, continuemos no? A ver Tiembla Por tanto que... Sí Ya me lo esperaba A ver Cúas 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 Que No Sin Se aguanta Maldición, no puedo esperar para callarla Especie dominante Sí, claro Hay que llevarnos la boom La boom, digo, la mulcher Uy, de la maldita boom Ah, que aquí no puedo correr Estoy presionando como si estuviera jugando Gears 4, pero aquí no puedo correr Pues bien, vamos A las escaleras Ahí voy a tener un momento Ya está Ya me estaba configurando algo del De aquí la computadora Uff Un reloj, parece un reloj esa madre Pero Ah, es una estructura Oh Corre, corre, corre Corre, corre, corre Reacción a un documento Se me ha olvidado Oh, no puede ser Podemos detenerlos Me acuerdo que había un maldito documento ahí abajo Adentro de esa mierda había un documento Vale, verga Ah, todo por estar cargando esa mierda De la mulcher Es que ya no me acuerdo de esta maldita Maldita campaña Al 100% No pensaba que Desviándome aquí Estuviera esta Puerta Y adentro de esa maldita puerta Estaba un documento O creo que un Algún artefacto No me acuerdo muy bien Creo que unos dedos No sé Sí, unos dedos Creo que unos dedos humanos Algo así Voy a intentar cargar el punto de control Vamos a ver A ver qué pasa A ver Vamos a intentar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ay, de verga Quítate, quítate, quítate No te rindas Ahí está Creo que era aquí Sí, creo que era aquí Aquí están los dedos Les dije Uy, sí Sabía que era aquí A ver Dice Collar de dedos humanos Aquí Bird Y yo que pensaba Que era malo Encontrarse con un pergamino Hecho de piel humana Pues hay algo peor Marcus y Don Acaban de encontrarse Un collar Hecho de dedos humanos De verdad Esto sí que es asqueroso No quiero seguir mirándolo Verás Una cosa es odiar a tu enemigo Y otra muy distinta Hacerte collares Con las partes de su cuerpo Qué locura Sí, como les había dicho Esto es lo que Bueno que lo 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 resisté Esta madre A ver Bueno que de esto Si me acordé Sí Qué culero Sí Lo haces Lo haces Lo suyo Me dará Ya cabrón No Huerta Casi un chingo Cabrón Ya está Ay ni Aquí está el gusano De roca a comer a las claves. O sea que se comieron al gusano, ese fue su gusena. Vaya, vaya, vaya. Antes yo pensé que además estaba muerto por el sentido de que nada más que se habían tenido un accidento ahí, no sé qué veras. Tenía que atravesar algo de una máquina, no sé si era encimilada, pero... Es que Don acaba de decirlo muy claro. Es su... su alimento de mi cabrón. A ver, a ver, a ver, a ver. No mames, bajan un chingo estos güeyes, qué pedo, a ver. A ver, activa. No puedo perder más. No aguantas cabrón, no mames. No tengo nada. No hay lanzallamas. Ah, creo que aquí no puedo hacer la ejecución de lanzallamas. No me olvido. Esta madre no se había inventado hasta el irse 3. No hay lanzallamas. No hay lanzallamas. Ya está, brota. Bien Ahí vamos Un poquito se nos está complicando Pero así que si no cuesta No sabe chida la campaña No la disfrutamos Al 100 A ver, continuamos No existen Guerreros más fuertes que nosotros Somos imparables Ya lo veremos, puta Bien Ok, creo que aquí vamos a intentar Para darle ¿Eso bastó? Oh no, creo que no Hay más enemigos de ese lado Hay que avanzar Ah Basta Vamos, vamos, ayúdame Ya está Vamos, Dom Hay que continuar Estamos casi más cerca Hagámoslo Pues No sé qué sigue Nada puede interponerse En nuestro camino Hijos míos Conquistaremos la superficie Y comenzaremos de nuevo Y sigue hablando Está ganando sus chingadasos A ver ¿Qué pedo? No sé qué activo Ah, activo estas madres Bien Granada Granada ¡Fuera! Ahí no puedo Ahí luego, ahí luego ¡Neta! ¡Neta! Hay que avanzar No tiene voz Bien Qué buena granada Ese Dom se la repó Oh, oh, oh Mirenme, esperen aquí Aquí hay algo Oh no Es el mismo camino No, pues no hay nada Ya estamos a suficiente profundidad Jack lanza el radio faro Uh, papá Padrón Delta Nuevamente se va a reunir Eso fue fácil Eh, no cantes victoria, bro Síguemelo ¿Qué hablas, güey? A ver Llévate Es coincidencia, ¿no? Lanzando granada 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 ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Vamos, bro! ¡Nuestro destino nos espere! Ya falta por Por acabar esta mierda ¿Qué nos faltan? ¡Hijos de la chingada! ¡Rivers! ¡Es cierto! ¡Todo olvidado de su cero! ¡Baja, baja, baja! ¡Hijos de la baja! ¡Hijos de la baja! ¡Oh, sí! ¿A te queda otro, güey? ¡Ahí vienen más! ¡Pero de la chingada, güey! ¡Se acerca una granada! ¡Oh, no! Ya lo pienso ¡A ver, es cierto! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Creo que sus habilidades las llaman ¡Baja, no, sí! ¡Mierda! ¡Oh, que aquí no lo puedo agarrar con X! ¡Mierda, se me olvida! ¡Qué pedo! ¡Me buggeé! ¡Ahí está! ¡Mierda, se me olvida la puerta! ¡Tenemos más compañía! ¡Espero que Jack haya enviado esa señal! ¡Bien! ¡Más granadas! ¡Bien! ¡Qué falta aquí! ¡Hay lancers! ¡Perfecto! ¡Mejor rodeado de lancers! ¡Aquí vienen! ¡Todo, monteros! ¿Dónde está? ¿Dónde Vargas está? ¡Oh, ya! ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Vámonos! ¡Ya me acuerdo de Chacar! Esta madre nos corre Creo que no hay documentos acá Espero que no Bien, pues vamos a Estamos a punto de Acabar un capítulo más Así que voy a apresurarme A ver Es que me caga que tiene que ser De un puto lado La tengo Uh, excavador de transporte Ese es Pretty Cold, papá Abuelita Abuelita de Batman A ver Uh, qué bonito, güey Como, qué mi terror Nos avancemos, ¿no? Me voy a llevar a ese gran Es una gran Bien Se me caga Aquí no No corre tan rápido Esta Esta mierda Oh, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Uh, uh A ver si se alcanza Ya está Cargamos Ya, ya estamos al full de Creo que aquí hay unas granadas, ¿no? Escopeta Creo que suena de que había unas escopetas Estamos, bien, vamos Ahí está Estamos Nomás quedas tú, gusano Madre, aguanta, aguanta Escado Ahí está Escado de transporte Uh, ah, no Este es verdad Que acaba de caer Aquí Estos son esos dos güeyes Uh Bajaron esa mierda No Uh Uh, qué cagada Hijos No, me va a chingar No Güey Ah, ya llegaron Con Chingón Güey Paro Vamos, vamos Bajen, bajen, bajen Bajen, bajen No mames Cómo me pudo haber bajado Hijo de sus madres De tiempo No, no Ya va a llover Ahora tiene que desechar esta mierda No Qué poca mierda Cabrón Estaba así de cerquita De acabarla Sin tener que haber Este Muerto Nuestra pinche Ese pinche capítulo Ay Vas a tener que reiniciar Hasta acá ¿Por qué me tenía que haber pasado a mí, carajo? No puede ser Íbamos tan bien Cómo me pudo haber sido arruinado por Pendejes A ver Ya está Ah, que iba a cambiar mi escopeta ¿Dónde estaré buscando esto? Esta no es Mi pinche escopeta Aquí está Y nos llevamos la mulch La mulch ¿Dónde está? Aquí está Vámonos Uy Mierda ¿Por qué? ¿Por qué, carajo? Ya es para que hubiéramos acabado el pinche capítulo Mis modos Escabado de transporte Yo sé que El primero que cayó era Ay no Aquí está Ahí ha caído Don Perdón Perdón Y este Ah, no mames Yo sé que era Punche No, no, no Ya está Esto es lo que no pudimos hacer Carajo Oh, mira nomás Lo cerruchó Pues bien Terminamos Ya, los segundos Se nos pudo haber complicado Esa última Pero bien Ni modos Vamos a avanzar Bienvenidos de regreso a Delta Es el fin del mundo hermano No me gustaría estar en ningún otro sitio Yo preferiría estar en una isla tropical ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que entrar en el palacio Y encontrar a la reina Vamos Delta Aquí se pone bueno Aquí se pone bueno Chingada madre Bien Aquí la dejamos bros Aquí vamos a poner una pequeña pausa Ya saben que si les gusta Al momento Lo que he estado compartiendo En el canal Ya saben que pueden payarme Con su buen like Un buen comentario chulo Y también Si no es nuevo en el canal Suscríbete Y activa la campana Para que sea los primeros En ver mis videos Y directos Así que pues gracias Una vez más A los 410 Ya somos 410 Suscriptores Que me han estado apoyando En el trayecto En el que he estado compartiendo Todo mi contenido Lo que me apasiona Que esto es de los videojuegos Y obviamente Gears of War Y lo que se viene Se viene mucho contenido De Gears of War Así que esperen El siguiente capítulo Capítulo Perdón Y nos vemos en la próxima Ah Y también Gears Pop Ya se viene Gears Pop Así que Espero que ya hayan gustado También del buen contenido De Gears Pop Va a venir también Más contenido de Gears Pop Y obviamente Fortnite Y entre otros más Así que bueno Aquí lo dejamos Por el día de hoy Yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye